Para, para papa, para papa, para, para papa, para papa, para, para papa. Por fin llego el gran día y voy a contarte la historia que mi baño sucedió. A los bandidos que allí vivían, hacía tiempo pensaba poder crear algo que faltaba y decidieron formar. A esta mujer que hoy me encanta hoy, a él yo quiero agradecer que ahora yo pueda cantar y recordar. Son doce años ya, la que ya murió así aquí, para cantar otro año más. A que ambición, te digo por ti va, ahora es el momento. Llevo la hora de presentarnos, pero antes voy a pedir, a los presentes canten conmigo, mi nombre es Pliny Witty. Y mi intención es que te divierta, cantándole cada humor, y criticar el telón en el callón. Que me transformo al llegar, esta fecha tan especial, con la emoción de poderte cantar. Un sentimiento, un sentimiento, una razón, que te mulero siente hoy. Porque llegó por fin el carnaval, 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 carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval.